Hoy, todos nos queremos encontrar de nuevo. Así como en la música las pausas hacen parte de la melodía, el ritmo de Colombia y nuestros destinos se dieron un respiro, para que los encuentres renovados, con la confianza que se han cuidado de la mejor forma y que podrás vivirlos tranquilamente. Porque lo que sí es seguro es que vas a encontrarte de nuevo con nuestro ritmo que mueve, con nuestra calidez que alegra. Nos encontraremos pronto. ¡Gracias!